Vamos a disfrutar un ratito con estas cositas hermosas que están allá. Saluden pues. ¿Qué hace ahí? Lo voy a matar. Ay, hombre, me va a matar. ¿Por qué se va a matar? Ahorita vamos a ir al río. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Miren acá. Cuando andan embullados. Terrible. ¿Vamos a jugar de noche? ¿Qué quieres jugar de noche? Lo mismo. ¿Lo mismo de ayer? ¿Sí? ¿Y ahorita para dónde vamos? Para río. Para río. ¿Se va a bañar? No sé. No sabe. ¿Ah? Ahora están los azules. Ay, hombre, qué malo. Los azules. Ya quisiera. Vámonos, pues. Vaya. ¿Ustedes van a ir dirigiendo? ¿Aban? Sí. ¿Ustedes van a ir dirigiendo? Vaya. 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 ¿Ustedes van a ser nuestro guía? ¿Ustedes van a ir loqui? Vaya, pues. ¿Y loqui? Es un perrito que huele. Un perrito que huele. Él, pues, si se pierde o si se ahogan en el río, él no va a rescatar. ¿Nos rescata o no? Uy. ¿Nos rescata o nos ahogan? ¿Una de dos, Tiffany? ¿Qué? Espérame, pues, que hasta allá no te escucho. Venga, ¿qué? ¿Quién? Vamos a buscar al niño de oro, entonces. ¿Qué está comiendo vélvula? ¿Hasta dónde ando? Miren nomás. ¿Qué hace hasta allá, Pulguita? Como bien grande, ¿qué? Pulguita, venga pa' acá. No, pues, wow. Grandes. Grandes guías las que llevamos nosotros. Vamos gorda. Tú puedes, gorda. ¿Por qué? Ay, sí, es que está algo. Y eso que esperamos la hora más fresca, se supone, para venir a caminar un rato. Hay que caminar un rato porque, pues, nos lo han dejado de tarea. ¿Cómo? Mira. Vamos a cortar este, limones. Ah, mango. Le vamos a quitar mango a tu tío. No le vayan a decir. A tu tío Jonathan. Le vamos a quitar mango a tu tío Jonathan. ¿Qué tal? ¿Te dile permiso aquí? O si le llega el chambre que le quitamos mango. Tío, sorry, decirle, pero le quitamos mango. Mira. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo ha cambiado, Loki? Porque no hace una culebra de juquilla. ¿Qué haces, pijirito? ¿Qué pensás, mi amor? Como anda todo golpeadito. Me lo andan. Anda una chucha embullada. Y me da cosita tenerlo amarrado. Pero allá no detrás de él. Va a sumar detrás de él que de la calle, quizás. Porque, ajá. Va a la valida. ¿Qué ha pasado? ¿Vas a charquear? ¿Vas a charquear? ¿No? No. ¿Por qué no quieres charquear? Ah, porque no quiero aguantar. Por eso, pero yo a tu edad, por Dios, yo no podía ver una, 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 ¿cómo se llama? Una laguna de lodo porque, uff, me metí a la primera. ¿También cuando llovía? Ay. Sí, también cuando llovía. Ay, Dios, yo no podía ver una, una laguna de lodo porque podía. Hola. Hola. Porque yo me metí ahí sin pensarlo. De las orejas me sacaban, pero yo iba. ¿Y vos qué? No, nada. Es que... No me sacaban. ¿No te gusta? Yo eso estoy viendo que a los niños de hoy en día no les gusta ensuciarse. De ese, de ese tipo, pues. Ni de ese. ¿Qué es? Creció, Juela. Ven cómo es el río, ve. ¿No te vas a bañar? No. No, ¿por qué no te vamos a ver? No te vamos a ver. El agua es sucia y usted, chocolatito, no te vamos a ver. No te vamos a ver aquí, ¿sí? No te vamos a ver, Tiffany. Ay, mi chocolatito bello. ¿Qué es eso? Mira, ¿dónde vas a chalar la boca? ¿Eh? ¿Cuándo vas a chalar la boca? No sé, en la mano. Vaya. Es cierto, en la bolsa del churro. Toma agua, mira, agua, ve. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Uy. Mira que él ve. Eso, niño de oro. Hay que ejercitarse para meterse al agua, porque pues sí va. Por si uno se ahoga. ¿Cómo es? A ver, a ver, a ver. ¿El ejercicio, pues, Emil? ¿Qué se mete, Emil? ¿Qué se mete? No vale, vamos a ver si está helada. Vamos a ver si está helada, pues. A ver. Si está helada, no me meto. ¿Qué se está helada? ¿Hacés ejercicio para que no la sintas helada? No. Siempre la voy. ¿Siempre la sentir helada? No, eso es mentira. ¿Está helada? No, vaya, ya ves. ¿Cómo mañana hay que venir a meter? Hay que traer. Mira, chocolatito, ya ves, Emil, usted hizo ejercicio antes de meterse al agua, la gente caliente. Yo. Caliente la gente. Vaya, ya ves, que funcionó. Yo creo que un ratito hiciste. Mira la otra. Eso. Está chiquita. No aguantás las piernas. ¿Por qué no aguantás las piernas si vas empezando, bichita? Es la gordura. Yo estaba igual que voy de gordita, mira. Hoy estoy fitness. Un pie más para allá que para acá, pero fitness. Chocolatito. Vamos a hacer ejercicio conmigo. No. Emiro, ¿vas a llegar a hacer ejercicio conmigo en las mañanas? Vaya pues. Ah, pues iré aquí, ya no lo voy a hacer yo sola. ¿Quién es? Eso. Quiero ver. Los cuadritos. Eh. Los cuadritos, los cuadritos. El estómago. El estómago. Levanta. Así con. Ajá. Esos cuadritos. No, sí, usted es un único. No, más te es un músculo. ¿Ah? Me mete. Métase. Yo también me voy a mojar. ¿Usted también se va a mojar? A mí se va a mojar porque a mí se va a bañar. A mí no te ha bañado. Con razón han dado unos sopes allá arriba, mira. Y ahora entiendo por qué, mira. Bañando está, mira. Más él se baña, mira. Ay, me quiero. ¿Ah? Usted no se baña, míralo aquí, está disfrutando el agua, ¿ves? El jacuzzi. ¿A dónde está su mami? ¿A dónde está su mami? Ah, el lavadero de su mami. ¿Qué usted me explica? ¿Ahí no está hondo? ¿En el otro lado? ¿Con ropa, mi amor? ¿Con ropa? ¿Con ropa? ¿Con ropa me baño? Sí. ¿Eso no más tengo eso? No. ¡Bichita esta! ¡Ay, no! ¿Vos vas a hacer la carne verde de mi hermano, bichita? ¡Dale, pues! ¡Gracias! ¡Dale, pues! ¡Gracias!